El amanecer El amanecer Los dos de la noche Que no pudo asustarme Aún yo Sé de que me canso De volverme a ver Un chico impenetrable De pensar y comer Dos días de relojes Ropa, golpes en silencio Una nueva noche Que intenta asustarme Cuando estoy solo Llega el día Que regala Tu sonrisa Y a la noche Enroscada hasta perder La razón La razón De vos y tú Sé de que con la rutina Era más fácil Solo había que mirar Y que pensar ¿Qué pasó Dar antes del próximo Sin tropezarse? Ahora tengo Tantas ganas De olvidarte al santo Y caer Llega el día Que regala Tu sonrisa De la noche Enroscada hasta perder Enroscada hasta perder Enroscada hasta perder Enroscada hasta perder Enroscada hasta Llega el día Llega el día Que regala Tu sonrisa Y a la noche Enroscada hasta perder Enroscada hasta perder Enroscada hasta perder Enroscada hasta perder